Le damos una revisada a las redes de Tuzos y Tuzas. Esto es lo mejor de la semana. Iniciamos con los 4 Tuzos, parte del tricolor sub-17 que estuvieron en el mundial de la categoría Bruce Elmes Mari en su cuenta de Instagram. Dos años, dos años que se resumieron en 54 días de encierro, de trabajo, de antibajos, de viajes. Puede escucharse fácil, pero los únicos que en verdad saben lo que costó llegar somos nosotros, por enseñarle al mundo de qué estamos hechos, los mexicanos. Vamos con el ganador del balón de bronce, Eugenio Pisuto, que nos tiene un mensaje muy revelador. Después de dos años de que comenzó esta gran aventura, lo único que me queda es agradecer. Ayer fue el último día de una gran etapa en mi vida, sin embargo, es el comienzo de algo más grande. Nos vamos con la frente en alto, mi selección. Semana de semifinales en el fútbol femenil y así nos invitaba Karen Díaz, vamos Tuzas, Sumico Gutiérrez, día de juego, la ida contra Tigres en el huracán. Rumbo a los días que deciden prácticamente el destino de toda la apertura 2019 para los Tuzos, allí se motivaron los jugadores blanquiazules. Manny García, la necedad es una discapacidad cuando la ignorancia y la soberbia son los vehículos que la transportan. Vaya que el Manny se está cultivando con mucha lectura. Si hay alguien listo para este partido es Roberto de la Rosa, que puede salir como delantero del equipo blanquiazul. Romario Ibarra, demostrando como siempre toda la clase y el estilo que tiene para vestirse. Y por último, Edwin Cardona, pensando en lo que viene con la mirada bien fija para lo que será este partido contra los Pumas. Si vas a interactuar con nosotros, no olvides poner el hashtag, el único en mi corazón.